Hoy, primero de mayo del año 2020, fecha en la que conmemoramos el Día Internacional del Trabajo, se hace necesario preguntarnos por la protección de los derechos de los trabajadores en medio de la crisis ocasionada por el COVID-19. Para hablar de la protección de los derechos de los trabajadores en medio de esta crisis sanitaria, también se hace necesario hablar o establecer que es tan importante la protección de los derechos de estos trabajadores como la protección hoy de la posibilidad de que las unidades productivas, que las empresas continúen funcionando, porque estamos ante una crisis donde todas las partes están siendo afectadas y donde las medidas del Gobierno Nacional deben también estar encaminadas a proteger a los empleadores. Para hablar precisamente de la protección entonces de los derechos de los trabajadores en medio de esta crisis, tenemos que establecer que en el marco o en ese conglomerado de trabajadores podemos hablar de trabajadores dependientes e independientes. Y en los trabajadores dependientes tenemos a los trabajadores del sector público y a los trabajadores del sector privado. Para los trabajadores del sector público recibimos con beneplácito el Decreto 491 del año 2020, donde se estableció de manera expresa la prohibición de terminar las relaciones laborales con los servidores públicos de cualquier índole e incluso los contratos de prestación de servicios con el Estado. Para los trabajadores del sector privado digamos que la situación ha sido diferente. ¿Por qué? Porque se han expedido varias circulares como la circular 021, la circular 022 y la 033 del año 2020, pero estas circulares si bien en su motivación establecen que las mismas lo que están pretendiendo es incentivar a los empleadores para que protejan el empleo de sus trabajadores y para que eviten la solución de continuidad en el ingreso de sus trabajadores, estas circulares si bien establecen algunas opciones que son interesantes y como el teletrabajo, el trabajo en casa, la flexibilización de las jornadas de trabajo, el pago de vacaciones, la posibilidad de la revisión de las jornadas de trabajo y la reducción consecuente del salario, entre otras cosas o entre otras opciones, no ha sido lo suficientemente eficaz. ¿Por qué? Porque no se trata sino de recomendaciones, pero dichas recomendaciones o dicha normativa expedida por el Ministerio del Trabajo no ha dado al traste o no ha modificado las normas vigentes del Código Sustantivo del Trabajo que permiten la terminación de los contratos de trabajo por cualquiera de las razones legales, por vencimiento del término, por la terminación de la labor obra contratada, por el periodo de prueba, e incluso sin justa causa y con indemnización del contrato de trabajo, como tampoco ha modificado la norma relativa a la posibilidad de despidos colectivos o a la posibilidad de suspensión de los contratos de trabajo, razón por la cual dichas recomendaciones, si bien han sido interesantes, han sido acogidas por algunos de los emprendedores, no resultan ser suficientes. Hoy, ante esta pandemia, nos preguntamos y nos cuestionamos si no hace falta una normatividad expresa como se estableció en el sector público por parte del Gobierno Nacional, donde se prohíba de manera contundente la terminación de los contratos de trabajo en medio de la pandemia del COVID-19. Obviamente, reglamentación que tendrá que estar aparejada también con la protección del Gobierno Nacional para las medianas y pequeñas empresas, protección que, como lo señalaba en días pasados, el presidente de FENALCO implicaría incluso que el Gobierno Nacional se solidarice y entre a subsidiar varias de las nóminas de las pequeñas y medianas empresas. Es importante, además, señalar que, pese a que la circular 022, expedida por el Ministerio del Trabajo, señala que el Ministerio iniciará un proceso de fiscalización rigurosa para verificar o para estudiar administrativamente, para inspeccionar aquellas empresas que hayan decidido o terminar contratos de trabajo o decretar suspensiones del contrato de trabajo. Dicha fiscalización rigurosa no es suficiente para que la magnitud del número de empresas que existen en Colombia dejen de tomar decisiones que podrían ser lesivas para los trabajadores y que, además, entonces implica hoy, en los momentos donde tenemos los términos judiciales para recibir procesos ordenarios laborales suspendidos, implicaría para la Administración de Justicia un reto grandísimo. ¿Un reto en qué sentido? En el sentido de que tendrá que, en el momento actual de la crisis, que verificar la protección de todos estos, de los derechos de muchísimos de estos trabajadores vía acción de tutela y que, además, terminada la crisis, también se tendrá que ver enfrentada a la posibilidad de que muchísimos de los trabajadores a quienes se les han suspendido los contratos de trabajo o incluso terminados los mismos, inicien procesos ordinarios laborales para verificar si dichos empleadores se encontraban realmente en crisis y amparados por las normas expedidas por el Gobierno Nacional en medio de la crisis. Existe otro sector bien importante de los trabajadores, y estamos hablando de los trabajadores independientes, a quienes debemos decir con todo respeto hoy la crisis, digamos que en medio de esta crisis la protección para ellos es exigua o nula, puesto que muchos de los decretos expedidos en favor del cesante, como el decreto 448, pues realmente encontramos que no establecen ninguna protección para los trabajadores independientes, porque muchos de estos mecanismos, como el mecanismo de protección al cesante o como el retiro de cesantías, realmente no alcanza a brindar protección alguna a los trabajadores del sector privado, perdón, a los trabajadores independientes, y ello ¿por qué? Porque la ley simplemente no los tiene como afiliados obligatorios, no tienen ni la obligación de cotizar en un fondo de cesantías, ni tampoco son afiliados obligatorios en las cajas de compensación familiar. Grupo entonces de trabajadores que ante esta crisis podríamos decir que son los más afectados. Además de ello, es importante decir que respecto a las circulares del Ministerio de la Protección Social, las circulares, perdón, del Ministerio de Trabajo, muchos de los mecanismos también que se ofertan o que se ofrecen para los empleadores tomar frente a sus trabajadores no son suficientes para brindarle a los trabajadores protección. Tenemos, por ejemplo, el tema de las vacaciones y el tema de la reducción de las jornadas de trabajo. Hoy sí podríamos hablar de que los trabajadores puedan hacer uso y goce efectivo de un periodo de vacaciones cuando estamos en un periodo de confinamiento obligatorio, donde ellos no podrían salir a hacer actividades de esparcimiento de ocio, e incluso en el tema de la reducción de la jornada y la reducción del salario es peligrosísimo porque nos encontramos que dichos trabajadores deben igual continuar pagando todas sus obligaciones mínimas de subsistencia, incluso recibiendo menos salario del que están acostumbrados a recibir. Son muchas las dudas que genera esta pandemia y es un tema de largo alcance, pero lo continuaremos abordando en otra oportunidad.